Les doy un cordial saludo a todos los participantes de este curso de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Me correspondió la tarea de participar con la guía de estreñimiento crónico funcional, una guía muy importante que se desarrolló en el contexto de las guías de práctica clínica de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Para la organización de la guía se llevó a cabo con un grupo colaborativo, el cual fue presidido por mí, y con un grupo de expertos en gastroenterología y endóscopia digestiva, de los cuales participaron el doctor Alberto Rodríguez, el doctor Alejandro Concha, la doctora Valeria Costa, el doctor Álvaro Andrés Gómez y el doctor Edilberto Núñez. Con la asesoría muy importante, la asesoría metodológica del doctor Carlos Fernando Grillo. Para la formación o para llevar a cabo esta guía se utilizó varios instrumentos epidemiológicos, entre los cuales se encontraba la graduación de la calidad global de la evidencia, que es la escala GREIT, mediante la cual se puntuó la evidencia disponible, todas las revisiones sistemáticas de la literatura que fueron buscadas y encontradas por el grupo de Cochrane que nos apoyó. Y estas revisiones sistemáticas se graduaron de acuerdo a calificación de alta, moderada, baja y muy baja, de acuerdo a los criterios establecidos por esta escala. Y posteriormente, utilizando el criterio clínico y la experiencia de los expertos que les nombré previamente, se hicieron unas recomendaciones de las cuales se les implementaba una fuerza de la recomendación, siendo fuerte a favor, débil a favor, débil en contra, fuerte en contra, y éstas se apoyaron en puntos de buena práctica clínica que son recomendaciones de los expertos de cada una de esas recomendaciones anotadas. La importancia de este tema es porque el estreñimiento crónico puede considerarse una pandemia teniendo en cuenta que es una entidad que a nivel mundial se encuentra en promedio en el 15% de la población. En los estudios que tenemos disponibles en América Latina, recopilados en el Consejo Latinoamericano de Destenimiento Crónico, se determinó que la incidencia en nuestra población está entre el 5 y el 21%, con una relación de mujeres a hombres de 3 a 1, y una presentación en dos picos con una prevalencia mayor en edades tempranas, con un promedio de 36 años. Sin embargo, hay un segundo pico en el adulto mayor con una alteración en su funcionalidad y en su capacidad de movilización. Entonces, la guía se desarrolló basado en unos puntos claves, se desarrollaron unas preguntas basadas en la estrategia pico, de las cuales voy a ir nombrando una por una y se va a ir citando la calidad de la evidencia que soporta esa recomendación y la graduación de esa recomendación basado en la definición de los expertos. Entonces, la primera pregunta a desarrollar es, ¿cuáles son los signos y síntomas que hacen sospechar la presencia de estreñimiento crónico funcional en la población adulta? La recomendación es, se recomienda sospechar estreñimiento crónico funcional en aquellos pacientes que consulten por disminución de la frecuencia, menos de 3 deposiciones a la semana, aumento de la consistencia basada idealmente en la escala de Bristol, teniendo Bristol 1 y 2, la sensación de evacuación incompleta y el uso de maniobras manuales, ya sea vaginal o rectal, para extraer las heces. Eso tiene una calidad de evidencia muy baja, pero la recomendación de los expertos es fuerte a favor. Esta es una diapositiva en donde les muestro la escala de Bristol, es simplemente para recordar la tipo 1 y la tipo 2, que son aquellas formas y consistencias de las deposiciones que hacen en la tipo 1 que haya trozos duros y separados, que pasan con dificultad por el canal anal, son las que llamamos deposiciones capróicas, y la tipo 2 que es una deposición formada, pero conformada por esos bultos o bolitas que conforman la materia fecal, que generalmente está fragmentada o compuesta de fragmentos y que tiene una difícil evacuación. Definitivamente hay una relación directa entre el tiempo de tránsito colónico y el tipo de deposiciones según la escala de Bristol, lo cual hace que la escala de Bristol sea una herramienta muy útil para hacer objetiva la queja del paciente en cuanto a la forma y la consistencia de las deposiciones. Algo muy importante es descartar causas secundarias del estreñimiento. Eso lo sacaría del concepto de estreñimiento crónico funcional. Hay, como ven en la diapositiva, muchísimas causas, tanto anatómicas como medicamentosas, neurológicas, endocrinas, metabólicas, que pueden llevar a que un paciente tenga estreñimiento crónico, pero que tenga una causa ya sea reversible o irreversible, pero que no o que lo saque del grupo de estreñimiento crónico funcional. Lo importante en este tópico es hacer una historia clínica completa con una amnesis detallada, con un examen físico completo y una historia de los medicamentos que consume el paciente para de esta forma poder detectar si pudiese haber algún factor que esté influyendo en el estreñimiento crónico del paciente y que podamos hacer una intervención diferente a la del estreñimiento crónico funcional. La siguiente pregunta a desarrollar es ¿cuál es la utilidad de los criterios clínicos basados en síntomas para el diagnóstico del estreñimiento crónico funcional en población adulta? Entonces, la segunda recomendación es ¿se recomienda el uso de criterios de ROMA 3 para establecer el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional en pacientes mayores de 16 años? Esto tiene una calidad de evidencia baja, sin embargo, la recomendación de expertos es fuerte a favor. Esta es una diapositiva en donde se recuerdan los criterios de ROMA 3 y actualmente de ROMA 4, en donde para cumplir con estos criterios hay que inicialmente cumplir con dos o más de los siguientes y que esto se presente en más del 25% de las deposiciones usuales del paciente. El paciente debe tener pujo, heces de consistencia dura, sensación de evacuación incompleta, sensación de bloqueo anal y necesidad de maniobras digitales para la extracción de la materia fecal en al menos el 25% de las veces que el paciente hace deposición. Que tenga el paciente de posiciones blandas o líquidas muy raras sin el uso de laxantes y que haya criterios insuficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable que a grosso modo la diferencia muy importante es la presencia de dolor abdominal crónico. Y hay un criterio temporal en donde estos criterios deben estar presentes durante los últimos tres meses con un inicio al menos seis meses previo al diagnóstico. Como les decía, son exactamente los mismos criterios de ROMA 4. La tercera pregunta es ¿cuál es la exactitud diagnóstica de las pruebas usualmente realizadas para excluir patología orgánica en pacientes con estreñimiento funcional? Aquí hay varias recomendaciones. La primera de ellas, no se sugiere el uso rutinario de enema de vario en los pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico funcional, con una calidad de evidencia muy baja y una recomendación débil en contra. Con un punto de buena práctica, en los pacientes con sospecha de patología estructural, que son aquellos con signos de alarma que los vamos a desarrollar más adelante, en quienes no sea factible realizar una colonoscopia completa, se debe considerar el colon por enema o una colonografía virtual como un método diagnóstico alternativo. La cuarta recomendación, se sugiere realizar tránsito colónico con marcadores radiopacos en los pacientes con estreñimiento crónico funcional refractario para clasificar el tipo de estreñimiento y de esta forma dirigir terapias específicas. Esto tiene también una calidad de evidencia muy baja, con una recomendación débil a favor. La siguiente recomendación, no se sugiere el uso rutinario de la defecografía en pacientes con estreñimiento crónico funcional y sospecha de defecación o de posición disinérgica. El punto de buena práctica, la defecografía se debe considerar un examen de segunda línea en aquellos pacientes con estreñimiento crónico funcional y sospecha de defecación disinérgica solo cuando la manometría anorrectal tenga un resultado inconcluso o cuando se sospechen anormalidades anatómicas anorrectales sin que sean estas evidentes al examen físico. Entonces aquí voy a hablar de algunos de estos paraclínicos e imágenes diagnósticas que podrían ser utilizados. El primero y tal vez uno de los más importantes es el tránsito crónico con marcadores. Es muy importante la suspensión de laxantes y enemas previo para no tener resultados falsos. Se ingiere o se le da al paciente para que ingieren 24 marcadores radiopacos y se toman radiografías en los días 1, 3 y 5, siendo este protocolo variable en algunas instituciones. Este examen nos permite evaluar el patrón del estreñimiento funcional que pueda tener este paciente. Estos son los tres patrones importantes. El más frecuente de todos, el tránsito normal, que son el 59% de las veces. Los trastornos de evacuación o los trastornos del tracto de salida anorrectal, que son el 25%, y aquellos pacientes con tránsito lento o inercia colónica, que son aproximadamente el 13% de los pacientes. El colon por enema muchas veces está sobrevalorado en cuanto a su utilidad diagnóstica. Es útil para evaluar la longitud, conformación y probables dilataciones segmentales que pudiese tener el colon en pacientes, por ejemplo, con dolicosigmoides o con dolicocolon, que podría estar influyendo estas variables anatómicas en el aumento del tiempo de tránsito colónico y, por lo tanto, en el estreñimiento. Pero algo que es claro es que no permite la evaluación de la velocidad del tránsito colónico, como sí lo hace la radiografía con marcadores radiopacos. La efecografía, como ya se había notado en el punto de buena práctica clínica, es un examen muy útil cuando se utiliza adecuadamente. Nos permite valorar el ángulo anorectal mirando el tono del músculo puborectal para descartar el síndrome de espasmo puborectal y nos permite, al mismo tiempo, la valoración de la posición del piso pélvico y los defectos del tabique rectovaginal, que en algunas ocasiones se pasa de los estudios del examen clínico y de los estudios endoscópicos, si hay lugar a ellos. Por otro lado, la electromiografía se puede realizar con electrodos de aguja o electrodos de superficie. Nos permite detectar la actividad contractil del músculo estriado con la valoración del esfínter anal externo y del músculo puborectal y nos permite evaluar la actividad durante el reposo que debe aumentar durante la contracción voluntaria y con las maniobras como la tos y disminuir durante el efecto defecatorio evidenciando alteraciones a este nivel. La siguiente recomendación en este mismo tópico es, se sugiere realizar la prueba de expulsión de balón en pacientes con estreñimiento crónico con sospecha de defecación disinérgica la calidad de la evidencia es baja con una recomendación débil a favor Se recomienda realizar manometría anorectal en los pacientes con estreñimiento crónico con sospecha de defecación disinérgica con una calidad de la evidencia baja y una recomendación fuerte a favor Con un punto de buena práctica se debe realizar manometría anorectal de alta resolución cuando ésta se encuentra disponible para realizar esta evaluación La siguiente recomendación no se recomienda realizar de forma rutinaria colonoscopia o recto-signmoidoscopia en los pacientes con estreñimiento crónico funcional con una calidad de la evidencia muy baja y con una recomendación fuerte en contra Un punto de buena práctica se debe realizar colonoscopia en pacientes con estreñimiento crónico funcional que cursen con signos o síntomas de alarma Para desarrollar estos puntos el tacto rectal es una herramienta muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta realmente dentro del examen físico rutinario de los pacientes pero al no utilizarla estamos perdiendo como les decía una herramienta fundamental para poder encaminar adecuadamente un paciente y poder saber o aumentar la posibilidad de tener un enfoque hacia la deposición disinérgica de los pacientes Está compuesto por la inspección anal nos permite ver si hay hemorragias externas si hay fisuras que pueden ser complicaciones del estreñimiento crónico si hay perianitis si hay fístulas nos permite también evaluar la presión de reposo del esfínter de los cuales pues la mayoría de esta presión hasta el 80% es dada por el esfínter anal interno nos permite palpar las paredes rectales evaluar si pudiese haber algún trastorno anatómico o patología tumoral y nos permite tener una evaluación funcional muy muy importante pidiéndole al paciente la contracción del esfínter pidiéndole que haga un esfuerzo deprecatorio que debería producir una relajación de esfínteres y el descenso del piso pélvico Esta simple maniobra nos permite hacer el diagnóstico de disinergia anorrectal con una sensibilidad de hasta el 75% y una especificidad de hasta el 87% con unos valores de valor predictivo positivo y negativo muy altos por lo que no debemos dejar perder esta herramienta en el consultorio en el examen físico del consultorio La otra prueba de muy buenas características operativas y muy fácil de desarrollar incluso en el consultorio es la prueba de expulsión de balón se debe colocar un balón en el recto que se infla con 50 mililitros de agua o de solución salina y se le pide al paciente que ojalá en un ambiente de privacidad y en una posición fisiológica para ser de posición el paciente intente la expulsión del balón el tiempo normal de evacuación de este balón debe ser menor a 60 segundos si es mayor tiene unas características operativas muy altas para sospechar de posición o defecación disinérgica El otro paraclínico que tenemos disponible es la manometría anorrectal como decía el punto de buena práctica idealmente una manometría anorrectal de alta resolución que ya la tenemos disponible en muchas de las instituciones en nuestra región permite evaluar tanto en reposo como en estrés o en los momentos de pujo o de sensación o de impulso defecatorio las presiones tanto del recto como del ano y permitir evaluar las relaciones entre una y otra para poder determinar si el paciente pueda tener alguno de los patrones de defecación disinérgica que están expuestos en este diapositivo lo normal obviamente que haya un aumento de la presión rectal al momento de hacer el esfuerzo defecatorio y que haya una relajación del esfínter anal para que se permita la expulsión de la materia fecal si esto no se produce por cualquiera de los patrones pues va a haber una obstrucción de la salida de esa deposición y el paciente va a cursar con una defecación difícil y con estreñimiento crónico en este caso causado por disinergia no rectal los siguientes puntos o recomendaciones no se sugiere el uso rutinario de paraclínicos química sanguínea hematología o función tiroidea en pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico funcional es una recomendación con calidad de evidencia muy baja y una recomendación débil en contra punto en la práctica cuando exista sospecha clínica de estreñimiento secundario se debe realizar paraclínicos de acuerdo a la condición específica de cada paciente la siguiente recomendación no se recomienda el uso rutinario de radiografía simple de abdomen en pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico funcional con la calidad de evidencia muy baja y una recomendación fuerte en contra la siguiente pregunta ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que obligan a descartar la presencia de patología orgánica en pacientes con signos y síntomas sugestivos de estreñimiento crónico funcional? la recomendación que es fuerte a favor se recomienda realizar estudios complementarios según las manifestaciones clínicas predominantes ante la presencia de signos o síntomas de alarma en pacientes con estreñimiento crónico la calidad de la evidencia es muy baja con un punto de buena práctica se deben tener presentes los siguientes signos y síntomas que se deben considerar de alarma o banderas rojas en aquellos pacientes con estreñimiento crónico la pérdida de peso no intencional edad de inicio de los síntomas en pacientes mayores de 50 años el sangrado gastrointestinal el antecedente familiar de cáncer colorectal o de lesiones premalignas en este caso principalmente los adenomas la palpación de masa ya sea al examen físico abdominal o en el tacto rectal o la presencia de anemia no explicada por otras entidades aquí vamos a entrar al punto de tratamiento el tratamiento incluimos principalmente las recomendaciones no farmacológicas los medicamentos se incluyó en un grupo especial la terapia de reentrenamiento o biofeedback y se va a tocar muy tangencialmente la cirugía como parte del tratamiento de estos pacientes la pregunta correspondiente cuál es la efectividad y la seguridad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el tratamiento del estreñimiento crónico funcional en adultos la primera recomendación se sugiere el consumo de fibra soluble e insoluble como parte del tratamiento del estreñimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia de mejoría global de síntomas y las evacuaciones normales calidad de la evidencia baja y la recomendación débil a favor se sugiere incrementar el consumo de fibra soluble e insoluble como parte del tratamiento del estreñimiento crónico durante la gestación para incrementar la frecuencia de las deposiciones la calidad de la evidencia es baja con un punto de buena práctica se debe ofrecer una alternativa terapéutica diferente si a la cuarta semana del tratamiento con fibra los pacientes no tienen una mejoría significativa en los síntomas de estreñimiento se recomienda el uso de polietilenglicol como parte del tratamiento del estreñimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia de deposiciones semanales es una calidad de la evidencia muy baja pero una recomendación fuerte a favor con respecto al tratamiento no farmacológico las medidas generales incluyen las medidas dietarias y las medidas de actividad física y hábito defecatorio dentro de las más importantes en cuanto a la dieta el consumo de fibra ya hablábamos que puede ser fibra soluble e insoluble pero una dosificación que supere entre 25 y 30 gramos por día y el consumo de líquido en la recomendación de la literatura está entre consumir 1.5 y 2 litros de líquido en el día la actividad física y los hábitos defecatorios son muy importantes se debe promover la actividad física de los pacientes asimilarlo con el 15 a 30 minutos por día de caminata la recomendación global es la realización de al menos 150 minutos de actividad física semanal distribuidas en las sesiones que el paciente escoja de acuerdo a sus actividades y atender el deseo defecatorio eso es fundamental el paciente no reprima ese deseo defecatorio sino que lo atienda para que mejore sus hábitos las siguientes recomendaciones ya van más enfocadas a la parte farmacológica se sugiere el uso de la lactulosa como alternativa para el tratamiento del estendimiento crónico en adultos cuando no sea factible el uso del polietilenglicol se sugiere el uso de bisacodilo como parte del tratamiento del estendimiento crónico durante la gestación para incrementar la frecuencia y la mejoría sintomática de esta población esto tiene calidad de la evidencia muy baja con recomendaciones fuertes a favor el punto de buena práctica el INVIMA que es la entidad regulatoria de medicamentos en Colombia tiene autorizado el uso de bisacodilo en tabletas de 5 miligramos para ser utilizado en los pacientes con estendimiento crónico funcional durante la gestación otro punto se sugiere el uso de medicamentos secretágodos como pueden ser el uviprostone o el inaclotide como parte del tratamiento del estendimiento crónico en adultos para disminuir la frecuencia del uso de laxantes de rescate esto tiene una calidad de la evidencia muy baja y una recomendación débil a favor como punto de buena práctica la dosis del uviprostone recomendada debe ser de 24 microgramos cada 12 horas y la dosis del inaclotide recomendada debe ser de 145 microgramos al día con respecto a los secretágodos el que tenemos disponible en la mayoría de países de la región es el uviprostone el uviprostone tiene unos mecanismos de acción triples o complementarios actúa localmente en el intestino activando los canales de cloro permitiendo la salida de agua y la mejor lubricación o la secreción de agua hacia la luz intestinal para lubricar la materia fecal y activa el movimiento del intestino facilitando la activación los estudios han demostrado una mejoría en la frecuencia de evacuación que en el grupo control está en tres veces en tres deposiciones por semana aumentándolas a 5.6 deposiciones por semana este es el estudio clásico del uviprostone utilizado 24 microgramos dos veces al día contra placebo en donde desde la primera semana hay una mejoría significativa en el número de las deposiciones llevándolo hasta 5.6 deposiciones por semana con respecto al dinaclutide es un medicamento menos disponible en la región en Colombia en este momento no lo tenemos aún disponible es un agonista al receptor de la guanilato ciclasa C la cual se encuentra ubicada en el enterocito y lo que hace es aumentar la liberación de cloro en la luz intestinal aumentar la secreción de fluidos en la luz y aumentar la motilidad intestinal como ustedes pueden ver el resultado de la intervención farmacológica es muy similar fisiopatológicamente hablando a el que encontramos con el uviprostone las siguientes recomendaciones se recomienda el uso de prucalopride como parte del tratamiento del estreñimiento crónico en adultos para incrementar la frecuencia y mejorar la consistencia de las deposiciones punto de buena práctica el prucalopride se debe utilizar en mujeres con estreñimiento refractarias a la terapia convencional debe ser iniciado a dosis de 2mg al día en pacientes menores de 65 años y de 1mg al día en pacientes mayores de 65 años la siguiente recomendación no se sugiere el uso de electroacupuntura para el tratamiento de los pacientes con estreñimiento crónico funcional y se recomienda la terapia de biofeedback con manometría o electromiografía para el tratamiento de los pacientes con estreñimiento crónico y defecación disinérgica para mejorar el número de movimientos intestinales por semana con respecto al prucalopride el prucalopride es un agonista del receptor 5-HT4 es un medicamento en que inicialmente pues la principal preocupación es la seguridad ya que hemos tenido experiencias con otros agonistas del receptor 5-HT4 como en su momento el Tegacerot este tiene la diferencia en que no afecta el canal ERC que es aquel que actúa en la finalización de la despolarización del miocito cardíaco que era su afección era la responsable de lo que en su momento se determinó un aumento de la mortalidad cardiovascular causado por este grupo de medicamentos el efecto de este medicamento lleva a que el 50% de los pacientes mejoran la calidad de las deposiciones por semana la cantidad perdón de deposiciones por semana y hasta el 20% consiguen más de 3 deposiciones por semana lo cual se ve reflejado en una mejoría significativa de los síntomas el estudio clásico fue publicado por el doctor Camilleri en New England Journal en el 2008 es un estudio controlado con placebo en donde se utilizaron dosis de Prucalopride contra placebo dosis de 2mg y de 4mg en donde se ve una mejoría significativa en la cantidad de deposiciones por semana siendo similar al utilizar 2mg o 4mg por lo que la recomendación es no utilizar más de 2mg ya que se podría afectar en la seguridad de los pacientes con respecto a la terapia de reentrenamiento o biofeedback se busca evaluar y potenciar la relajación de la musculatura del piso pélvico y del esquí interal externo el desarrollo de la sensibilidad rectal con volúmenes decrecientes de la distensión rectal disminuyendo así el umbral sensitivo que se necesiten menos volúmenes para que el paciente tenga la necesidad de hacer una defecación y el aumentar la presión intraabdominal para que de esta forma se aumente la presión intrarrectal y permita una evacuación adecuada con esto se logra mejorar el número de deposiciones por semana y se logra disminuir la necesidad de laxantes lo que se hace es tener un estímulo visual y auditivo que le permite al paciente darse cuenta si está realizando las contracciones o las relajaciones de la musculatura necesarios en forma adecuada y que tenga la capacidad de poder seguir realizando los ejercicios en su casa en forma ambulatoria para que favorezca la mejoría de todos estos factores que influyen en mejorar la deposición disinérgica continuamos con el desarrollo de la pregunta 5 en cuanto a tratamiento farmacológico y no farmacológico la siguiente recomendación se recomienda el tratamiento quirúrgico con la técnica STAR para el manejo de los pacientes con defecación disinérgica refractarios al manejo con terapia de biofeedback la calidad de evidencia es muy baja y la recomendación fuerte en contra la siguiente recomendación no se sugiere el uso de toxina botulínica para el manejo de los pacientes con estreñimiento crónico y defecación disinérgica la calidad de evidencia muy baja recomendación débil en contra y la última recomendación se sugiere realizar colectomía con anastomosis iliorrectal en pacientes con estreñimiento crónico funcional severo en quienes se documente inercia colónica y en quienes no haya respuesta al tratamiento médico habiendo descartado la presencia de obstrucción funcional que estaría en el contexto de una pseudo obstrucción intestinal crónica o de un trastorno motor difuso del tracto digestivo esto tiene una calidad de evidencia muy baja con una recomendación débil a favor con todo esto con el grupo de expertos desarrollamos un algoritmo en donde se resumen todas estas recomendaciones y esperamos que sea una herramienta de utilidad para la toma de de sus decisiones diagnósticas y terapéuticas en el enfoque de estos pacientes lo primero es que el paciente con estreñimiento crónico debe tenerse una alta sospecha de que sea funcional cuando por medio de una historia clínica adecuada y un examen físico se hayan descartado otras patologías que pudiesen ser la causa del estreñimiento y se haya determinado si hay o no signos de alarma si el paciente tiene alguno de los signos de alarma debe ser llevado a paraclínicos específicos dentro de los cuales pudiese estar la colonoscopia o imágenes diagnósticas y ya haciendo el diagnóstico de la entidad hacer un manejo específico de la entidad si no hay signos de alarma el paciente se considera que puede cumplir criterios para el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional basados estos pacientes deben tener una consejería dirigida para modificaciones del estilo de vida la implementación de una dieta y una cantidad de ejercicio suficientes para mejorar su hábito defecatorio si hay respuesta con estas medidas se continúa el tratamiento en forma crónica si no hay respuestas debe iniciarse el uso de laxantes en primera medida laxantes osmóticos dentro de las recomendaciones estaba el polietilín glicol y como sustituto la lactulosa si hay respuesta continúa el tratamiento en forma crónica con estas medidas anteriormente relatadas si no hay respuesta se considera que el paciente cursa con un estreñimiento crónico funcional refractario ese paciente es el que debemos ver en gastroenterologías la persona que lo está enfocando no lo es debería remitirlo a gastroenterología para un estudio y un manejo especializado estos pacientes deben ser deben ser llevados a una prueba que podría considerarse incluso de tamización que sería la manometría anorrectal esta manometría anorrectal si es anormal hace el diagnóstico de defecación disinérgica disinérgica con algunos de los patrones que previamente habíamos hablado y dependiendo del tipo de defecación disinérgica la recomendación sería ir a biofeedback ya sea con manometría o electromiografía para buscar potencializar o mejorar los hábitos que llevan a mejorar esta deposición disinérgica por otro lado si la manometría anorrectal es normal la recomendación es realizar un tránsito colónico con marcadores radiopáticos que nos va a dar uno de los tres patrones que habíamos revisado previamente los pacientes con tránsito normal la recomendación es el inicio de medicamentos secretágodos entre los cuales dependiendo de la disponibilidad podría usarse el ibuprostonia o el minaclotide si los pacientes cursan con tránsito lento la recomendación es el inicio de proquinéticos específicos que si los hay disponibles una buena opción es el uso de los agonistas 5HT4 como el plucalopride si no hay respuesta son pacientes que luego de descartar las dos entidades que habíamos hablado la celulofusión intestinal crónica o el trastorno difuso de la motilidad del tracto digestivo debe ser considerados para manejo quirúrgico y aquellos pacientes que tengan trastorno de la evacuación deben ser llevados a trastornos anorrectales específicos para descartar patología anatómica que pudiese no ser advertida en el examen físico convencional o aquellos pacientes que hablábamos que pudiesen tener espasmo del músculo púboco oxígeno si se encuentra alguna de estas entidades deben ser llevados a manejo específico de las entidades anatómicas que pudiesen ser diagnosticados como el rectocele o la intrusucepción o el prolapso rectal entonces espero que esta revisión haya sido de utilidad para su práctica clínica quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas en el chat virtual muchas gracias gracias